Mira Laura, ¿qué puedes esperar de una mujer como tú con ese comentario? Ya perdimos, ya voy a felicitarla. Alfredo Adame revela todo. Laura Zapata multada y en riesgo de ir al bote. A mí Laura Zapata me cae muy mal, es mi enemiga, ella lo quiso y el que se ríe se lleva conmigo. Yo cuento lo que viví, lo que sé y lo que quiera compartir. ¿Volvamos a impugnarla? Parece cosa de juego. Esa, yo creo que ella tiene como algo en su corazón, mucho odio, mucha envidia. Me importa tres kilos de corneta, yo no me meto donde no me importa. Y fue verdad y salieron todos los trapos de la gente. No se lo esperaba. Mega multa para Laura Zapata, por el gran quebrantamiento de la ley que ocasionó en México. Podría ir hasta la c***. Esto le pasa por Osicona. Alfredo Adame suelta la sopa y arremete fuertemente contra la actriz. Pero, ¿por qué Laura Zapata tendrá que pagar una multa? ¿A cuánto asciende el billetito que va a tener que soltar, con tal de no ir al bote? Laura Zapata está metida de cabeza en un tremendo lío. Porque hace poquito salió un video, donde ella sale cantando el himno nacional, haciendo burla, y haciendo referencia al tema de las elecciones en México del pasado 2 de junio. Habrá que decirle a esta actriz, cállate el hocico, Laura Zapata, ya que le da vergüenza a México, y no le gusta convivir con los mexicanos. Bien sabido, que a la señora Laura Zapata, no le cae bien el presidente de México. Ha creado canales de política, y ha hablado. Pero todo lo hace desde su quejadera, entonces, salió a cambiar el himno nacional. ¿Y qué creen, amigos? La Zapata va a salir multada por este chistecito, porque aquí, en México, uno no puede andar cantando el himno nacional a lo baboso. Y mucho menos, cambiándole la letra. Y resulta ser, amigos, que Laura Zapata va a recibir una multa de hasta 250 veces el salario mínimo. O detención por 36 horas, por andar cambiando la letra del himno nacional, y haciéndose la chistosita, pero esto no queda aquí. Porque ya salió a hablar Yolanda Andrade, y también el señor Alfredo Adamé, que aunque también tiene colita que le pisen, pues, él es muy real con lo que dice. Entonces, Adamé, sale a defender, porque esta mujer dijo que los mexicanos, somos unos mensos. Y que la clase baja de México es la vergüenza del país. Y a todas estas le dijeron, si tanto te da vergüenza México, y no te gusta convivir con los mexicanos, pues vete del país. Y ella dijo, no me voy, porque mi clase es la única que sostiene el país, que señora tan ridícula. Si ella ni trabajo tiene. Por eso anda viendo de qué habla. Porque a ver, esta mujer es una borracha. Y hasta se había dicho, que las hermanas de Laura Zapata, la habían amedrentado. Amedrentado. Y le dijeron. Si tú no te callas, vamos a andar revelando detalles, de que te acostaste con hombres a lo güey. Que también te acostaste con mujeres. Y hasta con perros. Esta señora es una borracha, porque en una obra de teatro, por su culpa. Por tener desafíos con la bebida, la gente se tuvo que quedar sin trabajo, porque tuvieron que suspender esta obra. Entonces, aquí la única mensa, es ella. También salió a hablar Yolanda Andrade, y dijo que ella sí se enchiló de lo que esta señora salió a decir. Escuchen amigos, Laura Zapata se clavaba el dinero que le mandaba Thalía, para cuidar a su abuelita. Y esto lo sabe Yolanda de primera mano, porque acuérdense, que Yolanda y Thalía, son muy amigas. Y Thalía, le contaba estas cosas, y le decía lo enojada que estaba, porque, le mandaba cada mes tres mil para su abuelita. Para sus cuidados. Y esta mujer se los gastaba. Es más, se descubrió que contrataba enfermeros sin experiencia para pagar menos. Y Doña Eva, o sea, la abuelita, tuvo caídas fuertes. No le compraba los insumos que necesitaba. Y hasta abscesos en el cuerpo le salieron por el descuido. Imagínense ustedes lo que padeció la ancianita. Claro, no le gustó cuando la abuelita partió de este mundo. No porque la quería mucho. Es que, cuando pasa esto, Thalía deja de mandarle su mesada. Y ahora sí, fue a pedir su tarjeta del bienestar, porque de dónde saca dinero esta señora. No trabaja, y si trabaja, la corren por borracha. Amigos, esta señora no habla, rebuzna. Y para colmo, no le gusta que se metan con ella. Yo creo que lo bueno dentro de todo esto, es que sus mensabas la van a hacer que pague. Va a tener que pagar su multita de mucho dinerito. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. ¡Gracias! ¡Gracias!